ah si hombre gracias donde venden como como casa de proyecto con tres niños ok entonces pasemos miren los proyectos como ayudan los proyectos verdad porque de vivir aquí sí pero a la señora también las abuelitas pasamos la misma la misma casa imagínense vivir allá a vivir acá es una gran bendición y ahí está el nombre del proyecto mire buenas tardes michelle sol y trae vivienda a la era la esposa de calderón sol no michelle sol es la ministra de vivienda actual actual hace cuando buena tarde hay disculpe que ni siquiera la soldamos hace cuando le hicieron la casita hace cuantos años como 20 que estuvo calderón sol a posi este fíjense que cuantos niños tiene ellos dos vaya fíjense que venimos vaya chistín aquí sirve y hoy perdido anda ajá y hoy anda perdido que onda perdido ya llegó el que te trae juguete vaya eso lo que queremos ver ay chistín chistín como que no fueras payaso como que no fueras payaso y de la sonrisa los niños es lo mejor chistín su nombre Xiomara vaya aparte de los huetitos y los dulces para los niños también queremos traerle un regalo de parte de personas de buen corazón que se lo mandan a dar a usted es una bolsa de viveres valoran 50 dólares si usted la acepta es toda suya y si no la llevamos no la toque suya va a creer que no vaya vaya la van a poner ahí adentro aunque es una sucia de los pies pero pesa mucho fíjense cuidado con la niña ok bueno entonces si gusta agradecer a las personas que van a ver este video porque son ellas las que hacen posible este tipo de ayuda no pues muchas gracias ahorita está crítica la situación es un buen momento un buen momento digo gracias bueno entonces con permiso y esperamos que les sirva Gidalgo muchas gracias bendiciones cuídense esta comunidad es tan tranquila que ni los chuchos no le dan a la verdad es cierto es cierto bien 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 esta es una de las mejores se le quedó esta y aquella no es que ahí vamos ahorita para la enfrente ah el dijo no es que vamos todavía no es que vamos todavía vamos apenas caminando vamos que en orden estamos en orden con permiso buenas podemos pasar permiso no tiene chucho ya estas adentro desgraciado por que preguntar y puedes pasar no es que viejo cama no viejo cama no viejo cama no viejo hola buenas hola hola chiquitina ojo mire mire los ojitos negritos y suya eh te gustan las muñecas si quieres una muñeca una muñeca vaya muñeca dos muñecas le vamos a dejar mire mire que al lado tres por falta de una hola cual es su nombre vaya mire entonces aparte de la muñeca para la niña y los dulces también le traemos una bolsa de víveres así que se lo mandan a regalar personas de buen corazón si gusta agradecerles ellas van a ver el video si gracias gracias de buen gracias por la bendición ok una gran bendición bueno ahí esta es toda suya gracias bueno permiso aquí dentro yo disculpe tiene perrito si aquí es donde yo ah si hombre mira que bien me cae en eso todo ahorita y aquí allá se nos quedó una atrás es algo suave hay algo vaya abajo usted es pastor verdad medardo 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 que se le escucha ok yo desde ya me voy a arrepentir pero no se diga porque ahorita mora por todos ustedes si reprende ese demonio que traigo adentro es verdad es verdad es que está ahí sentado es que está ahí sentado vamos a probar adiós hasta de ultimo que nos vio el nombre dijo ay yo lo sigo a ellos dijo que nos sigo ahorita si quizás si hola te vieron dulce te vieron dulce te vieron dulce no vaya pero a mí nos invitaron ahí están todos los dulces con los chocos si son buenas papá mamá yo le saco la mochila porque nos dijeron que ven y nos vamos a ir quedó una por allá que está viviendo con mi mamá ella está embarazada tiene domingo ok ahí en mi mamá te vamos a dejar el micro o lo dejamos dulce si quieres ah no de una vez mejor una vez pedí en corten lo voy a hacer que una bicho está vomitando vomitando te he visto bien callada ah viendo los perritos a que le gustan patacones o de pulgas o de garrapatas ha andado bien callada hoy bicho qué te pasa no pero ahorita ha cambiado ahora nomás porque anda callada es que dice que anda desvelada pero callada dije yo no que no anda haciendo nada callada se siente mareada aquí es es que dice que anda desvelada que se levantan las tres ah ok ok güey déle viejo que me muerda que me muerda a mí que me muerda a mí venga con permiso ay 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 amanzadores perros lo asustaste todo el diablo mejor deja la mansadora de muerte a mí corriendo buenas tardes con permiso hay disculpas que le hayan molido asustado su perrito son de adorno adorno son son de verdad no son manzanos son manzanitos este medardo a quien le da aquí para quien es para quien es la ayuda la que está parada aquí venimos a dejarle una ayuda de parte de personas de buen corazón que le manden a regalar una bolsa de víveres hoy lo voy a decir a donde es que aquí se lo voy a dejar a donde la a eso se escucha muy feo ahí le queda me gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar eso ellos van a ver el vídeo si les agradezco muchas gracias no me lo esperaba no me lo esperaba deja de metida mexicana ya anda viendo lo que en ellos mire usted qué mujer mal directamente qué barbaridad mexicana aquí se pierde así que ya viste y esto sí son de adorno no voy a intentar comer que la gente está bueno mi vida no al gaza para todos me ha gustado me ha gustado en un ratito la acabaron muchas gracias muchas gracias no veníamos a quitarle pero hay no que dejarle pero gracias muy amable feliz tarde la mexicana fue las periches hola bolito así hombre es tan bueno porque lo hace el cálculo 138 entregamos 17 y los que hemos ido entregando aquí está cualquiera y se ha puesto más las doles le gusta algo que se coma un carrito tal vez va a ser constructora no te quiere bicha lo siento yo soy bueno para los niños ya va a ver como dicen que la sangre llama verdad de mi amiga de mí como dice que la sangre llamaba hola yo soy tu tío no jajaja el color amarillo sí quiere ver el color amarillo siempre afectado por los niños mi amor como es que se llama elizabeth 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 me dejaron ver este llamo aún así ahora está la muchacha bueno aquí veníamos a dejarle una pequeña ayuda si usted la acepta vaya ahí viene mire es una bolsa de víveres entonces me gusta agradecer a la persona que le mandan esto y van a ver el vídeo gracias una gran bendición gracias bueno esperamos que les sirva